¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estoy aquí con Germán en la casa de la educadora. Y hoy vamos a jugar con este juego que se llama Cortex. ¿Están listos? Acompáñenme a verlo. Y ahora sí, Juego Amigos, vamos a jugar. Quiero primero explicarles cómo funciona este juego. Es para el trabajo cerebral y la mejor función de él. Como pueden ver, aquí tenemos unas cartas. A lo mejor ustedes no lo perciben, pero a lo mejor sí. Estas cartas tienen texturas y son maravillosas. Por ejemplo, aquí son los puntitos de la fresa. Aquí son los ajonjolís. El osito parece un peluche. La cebra, el pasto, un poco de piel, una cuerda. Este es como una madera. Y el balón de básquet. Cuando los tocas, están súper, súper parecidas a las texturas originales. Y bueno, una vez que ya sentimos y ya vimos lo que hay, las doblamos, las desaparecemos. No las doblamos. Y bueno, les voy a explicar. Tenemos diferentes retos. ¿No es así? Así es. Son ocho retos diferentes. Exactamente. A ver, cuéntanos, por ejemplo, este reto, ¿qué significa? Es un laberinto. Es un juego de atención. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que salga una tarjeta de estas, la volteamos. Iniciamos, por ejemplo, en donde indica la flecha y hay que buscar la salida. Y entonces, es la B. Ajá. El primero que la detecte, coloca la mano encima para que los demás ya no vean. Y entonces, es un juego de competencia. Al final de cuentas, él se va a llevar el reto. Exactamente. Nuestro siguiente reto, este por ejemplo, es de asociación de colores con la palabra. Por ejemplo, aquí buscamos y ninguna de las palabras con el color coinciden. Y de pronto el blanco resulta que sí es blanco. Entonces, tapas la tarjeta, lo descubres, tapas la tarjeta, dices blanco, corroboras y te quedas con la tarjeta. El siguiente reto, este, Germán, platícanos. Es para hacer que, asociar justamente la imagen que corresponde. En este caso, por ejemplo, la letra C es la que corresponde a la esquina que le hace falta en el rompecabezas. Exactamente. Hay unos chipotitos que es justamente lo que aclara en cada una de ellas, justamente sale esa parte. Ok, entonces hay que encontrar la que falta. Después tenemos esta, donde tienes que encontrar dos iguales, aunque no sean iguales de color, sí la silueta. Entonces, en esta podemos ver que es el changuito que está aquí y acá. En esta tenemos las dos manitas y en este reto tenemos que contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mano izquierda es azul, mano derecha es roja. Entonces volteas la tarjeta, te das cuenta que debes poner tu dedo cuatro azul en el ojo. Y entonces tu dedo cuatro azul es este. Y el primero que lo haga se queda con la tarjeta. Luego tenemos esto, que es la huellita. Cuando te sale la huella, que está por los dos lados, entonces tú eliges una tarjeta al azar y entonces la tocas. Yo no la estoy viendo. Y es la madera. Si es la madera, entonces me la quedo y así vas juntando puntos. Después tenemos este, que es... En este es un juego de memoria. Aquí vamos a tratar de verlo todos. En cuanto memorices las cinco imágenes, tapas la tarjeta con la mano y las empiezas a repetir. La idea de tapar con la mano es para que los demás jugadores ya no puedan observarla y tomes ventana. Ok, perfecto. Entonces el que más rápido se las aprenda es el que gana. Y en este último tenemos varios dados, pero hay uno que se repite varias veces. Así es. Hay que encontrar la imagen, porque pueden ser varias imágenes, no necesariamente dados, en donde se repita más, en la figura que más se repita en la tarjeta. Perfecto. Y entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, cuando tú juntas cuatro retos completos, entonces cada que juntas un reto vas teniendo un pedazo de cerebro y al final de cuatro formas tu cerebro completo. Ja, ja, ja. Y bueno, pues ya no les platico, vamos a verlo. Muy bien, sacamos una tarjeta. Así es. Uno, dos, tres. Ah, bueno, aquí ya vimos que es encontrar el que falta, ¿no es cierto? Así es, es el que embone. El que embone. Entonces ahí es el... El B. Perfecto. Bueno, primero hay que taparla y luego cantarla, pero si alguien te gana meter la mano, aunque hayas dicho la correcta, ¿no? Y entonces me la quedo acá. Muy bien. Con un pedacito de cerebro, ¿cierto? Así es. Ok, ahora tú saca la otra. Muy bien, entonces a mí me toca una de... Sensorial. Sensorial. Esta es individual, las demás son competencias entre todos, ¿cierto? Entonces tómala. Muy bien. Enséñale a los juegos, amigos, cuál está. Pues creo que es... El osito. ¿El osito? No, no. Ah, ya es el pasto. Ok, bueno, lo regresamos. Ok, y esa no se la queda, se queda en la parte de abajo del mazo y continuamos. Ah, bueno, esta quedamos que era de... Para hacer... Encontrar el que falta, ¿cierto? Una, dos, tres. Ah, otro cubo rugby. La C. Yo digo que es la A, pero bueno, a ver, vamos a ver. Es cierto, yo me equivoqué. Esta mente es la A. Bueno, seguimos. Así es. Te toca. Me toca. Entonces vamos a voltear esta, donde vamos a encontrar la palabra que coincida con el color. Ok. Y... Black. Muy bien, muy bien. Y yo sé. Perfecto. Entonces esto y eso. Una, dos, tres. Me han tocado puras de estas. Creo que es A. No. ¿Qué si era la C? ¿Sería la B? No, es la C, ¿no? No, si giras esta. Ah, sí, es cierto. Esta que es azul, roja y la C es la C. No es la A. Entonces, Pina está invirtiendo los colores como acostumbra. Su dislexia colográfica está haciendo ahí de las suyas. Ok, vamos con una de... De coordinación. Coordinación. En este caso, acuérdense que la mano derecha roja, la mano izquierda es azul. Vamos a voltearla y vamos a ver la orden. Una y cuatro rojos. Aquí. Ah, esa es la barbilla. Sí. Yo ya estoy poniéndola en el cuello. Pero bueno. Muy bien. Una y cuatro. Ok, entonces, bueno, llevo dos pedazos de cerebro que no he tomado. Pero dice nuestra interventora que aquí en el cubo rugby número dos hubo un error. Entonces, la vamos a sacar y la vamos a poner aquí abajo. Y entonces, vamos al siguiente reto que es... Ah, huellitas. A ver, voy a escoger una. Ay, ¿qué será? ¿Será la piel? No, es la cuerda. Ok. Bueno, la regresamos, la remuevemos. Y sacamos esta. La toca. Entonces, nuevamente es una prueba de... Huellitas. Huellitas. Dactilar. A ver, ¿qué es? Creo que es... El pan de ajonjolí. ¡Sí! Ok, pedazo de cerebro. Somos como zombies y como demás. Bueno, este es laberinto y se descubre ahora. Creo que es... La C. Ah, a ver. A ver. ¡Rrrr! Exacto, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora este es de memoria. Sí. Vamos a tratar de memorizar los artículos que aparezcan ahí. Uno, tres, seis, cinco y cuatro. A ver. Uno, tres, seis, cinco y cuatro. ¡Oh! Ok. ¿Qué creen? Ya formé mi cerebro. Así es. ¿Ti-ti-ti? Es un ganador. ¡Sí! ¿Para cuántos jugadores puede ser? Pues este puede ser hasta para cinco jugadores. Ok. En este caso, por ejemplo, tenemos la presentación de... Hasta seis, perdón. Seis jugadores. Ok. De ocho años en adelante. Esta es la primera edición, la original. Y después viene, por ejemplo, lo que es Cortex 2 y Cortex 3, que traen ocho retos diferentes cada uno de ellos. Ocho retos nuevos. Nuevos. Ok. Por ejemplo, aquí también vuelve a hacer... Hay tarjetas de tacto. Tactil. Y aquí, esto está increíble. Hay olfativas. Así es. Si le rascas tantito ahí, le puedes oler y... Huelve a menta. Así es. ¡Wow! Entonces, y se puede mezclar entre ellos. Pueden hacer una colección. Ok, digamos, lo haces mucho más grande. Y si lo expandes, ¿puedes invitar a más jugadoras? ¿O siguen siendo los mismos seis jugadores? No, puedes expandirlo. O sea, al final de cuentas también ya vas viendo. Pero la idea es mezclarlo, ¿no? O sea, que siempre se refresque el juego. Claro, eso está maravilloso. Y además, juego amigos, el estar constantemente trabajando todos nuestros sentidos, pues mantiene activo el cerebro. Esto es bueno para chicos y grandes. Para los niños que están descubriendo el mundo, está increíble. Para los que no estamos ni tan chicos ni tan grandes, que de repente se nos olvida usar el cerebro de tal o cual forma, pues también nos ayuda a entrenarlo. Y para los adultos mayores, es un ejercicio buenísimo para el cerebro. Entonces, pues ya saben, juego amigos, tenemos un juego para toda la familia, como siempre aquí en la Casa de la Educadora. Y como siempre, nuestros amigos están aquí para atendernos, siempre con una buena cara, con una súper buena actitud. Y sobre todo son súper expertos de todos los juegos que tienen aquí. Y te los pueden demostrar el día que tú quieras. Vienes a la Casa de la Educadora, les preguntas por el juego que más te llame la atención. O puedes darte un recorrido por esta bonita tienda y encontrar algo que te guste. Y preguntarles si te lo pueden abrir, lo descubres, te enseñan a jugarlo. Y si te gusta, pues te lo llevas. Qué mejor forma de llevarte un juego de mesa que sabiéndolo jugar o que habiéndolo probado un poquitito. Eso también puede ayudar, ¿verdad? Así es. Nosotros les asesoramos con mucho gusto. Hay un gran equipo que está dedicado justamente a este tipo de material. Y pues los asesora para regalos, para todas las edades, justamente. Exactamente. Pues bueno, juego amigos. Muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos. Yo soy Pina y esto es más para Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias!